Sí, y vamos a retomar también esta información con la que comenzamos este noticiero y que ustedes aprecian ahí las imágenes cuando colapsa el techo de la tribuna, esto es en el sector Cordillera, en el Monumental, y lo vamos a conversar también contigo Max, porque entiendo que tú tienes más antecedentes al respecto. Sí, efectivamente, ya se ha podido constatar que hay cuatro personas lesionadas que fueron trasladadas hasta el hospital de la Florida por el colapso de este techo que está en el sector Andes del Estadio Monumental, hasta donde había llegado un grupo de barristas en este denominado arengazo que se hace previo a los clásicos, en este caso, el partido a jugarse el día domingo, que claro, nos imaginamos que ya incluso está en cuestión saber si ese partido se va a jugar, porque ya la autoridad de salud y la autoridad gubernamental está yendo hacia el Estadio Monumental para hacer una evaluación de este sector y ver si efectivamente están dadas las condiciones de seguridad para poder disputar este clásico entre Colo Colo y la Universidad Católica el día domingo en el Estadio Monumental, por lo tanto, vamos a ver si esa situación se da. Pero lamentablemente se produce este hecho que nada tiene que ver con el fútbol, un nuevo hecho que empaña al fútbol chileno, no es de las mismas características de lo que ocurrió en Valparaíso esta semana, pero es un hecho gravísimo de todas formas en las cuales muchas personas no debieron estar encima de esa estructura metálica del techo, termina cediendo y termina causando lesiones, ya decíamos, a cuatro personas. Según informó Carabineros, no habrían detenidos en este caso, el que sí habló fue el defensa uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, quien estaba en la cancha cuando se produce este hecho. Aparentemente los jugadores no notaron que había pasado esto rápidamente, los llevan a todos al camarín para protegerlos de cualquier situación que ahí pudiera ocurrir. Vamos a escuchar las declaraciones de Peluca Falcón, que habló en conferencia de prensa tras este lamentable accidente que se vivió hoy en el Estadio Monumental. Cuando yo entré a la cancha realmente no me di cuenta de lo que pasó, después obviamente cuando subimos se comentó que había pasado algo, pero primero que nada, si pasó algo espero que estén bien. Y segundo, lo que decís vos, lo he dicho reiteradas veces, lo hemos hecho en campaña, lo han dicho varios jugadores de otros clubes, el insistir en que la gente se comporte, que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. Bueno, ese es el mensaje, disfrutar del fútbol, Pati, es un espectáculo, es un deporte, pero lamentablemente a veces hay personas que empañan esto. No sabemos qué irá a pasar también con el Estadio Monumental, porque probablemente deberían haber habido medidas de seguridad en ese lugar, personas que no permitieran a estas personas ubicarse en el techo del estadio, sabemos que era peligroso. Hay que recordar que hace muchos años, cuando Real Madrid vino a jugar acá a Chile, no recuerdo si el año 92 o 93, pasó una situación muy similar, en la cual se desbordó el Estadio Monumental, pasó algo similar al recital de Daddy Yankee, la gente rompió la reja para entrar, porque ya no tenían entradas, hubo exceso de público, se subieron también a ese sector, y ahí lamentablemente hubo una persona fallecida y una que terminó con graves daños cerebrales. Por lo tanto, acá la gente que estaba ahí corrió con suerte, pudo haber sido realmente una tragedia, porque cae una tarima que debe pesar cientos de kilos. Así que vamos a ver cuál es la información actualizada con las personas que están lesionadas producto de esto, y cuál es la gravedad de sus lesiones. Sí, hay imágenes ahí que han estado circulando también de los letreros publicitarios, que eso también provocó un daño importante en los hinchas que estaban en este arengazo, nuevamente hablando de un tema que no tiene que ver estrictamente con lo deportivo. Vamos a quedar atentos también ahí a reportes oficiales, a lo que se pueda conocer sobre los heridos, la voz de parte de las autoridades, a ver qué más, qué otros antecedentes se pueden conocer al respecto. Así que, Max, muchas gracias por actualizarnos esta información. Muy buenas tardes.